Para dividir, empezamos viendo este primer número. Vemos que es menor que el de adentro, entonces no alcanza, por eso lo juntamos. A ver, 56. 11 por cuánto me da 56 o cercano, pero que se le acerque. A ver, por ejemplo, 11 por 6 se pasa, así que por 5 que sale 55. Y se pone debajo para restar. 56 menos 55 sale 1. Ahora, como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0 de la nada, por acá se coloca punto. Ahora, a pesar de que ha bajado un 0, 10 es menor que el que está por acá adentro. En esos casos se agrega otro 0 más. Y con un segundo 0 acá viene un 0, así. Ahora, 11 por cuánto para 100? 11 por 9 que sale 99. Por acá. Ahora, restamos esto. 100 menos 99 queda 1. Como ya hemos restado, de nuevo tendría que bajar un número. Como no hay, se coloca un 0. Y siempre que va un 0 de la nada, va punto, pero ya estaba puesto. Seguimos. Aún así, 10 es menor que 11. Otro 0 más. Con el segundo 0 sí tenemos que colocar acá un 0 más. Ya está. Ahora, 11 por cuánto para 100? Ya sabemos que es por 9 que sale 99. Restamos y acá queda 1. Vemos que esto se va repitiendo. Y se va a seguir repitiendo. Ahora lo vamos a comprobar. Aumentamos primero un 0. Que no pasa nada porque ya está el punto, pero aún así no alcanza. Otro 0 más. Y ahí sí se agrega un 0. Ahora, 11 por cuánto para 100? Por 9 que sale 99. Restamos y queda 1. Y de nuevo vamos a aumentar los ceros. O sea que este 0, 9 se va a ir repitiendo, ¿verdad? Porque todo esto se va repitiendo acá. Entonces, ahí termina. Todo esto sería la respuesta. O sea, el cociente. Porque acá va a seguir. Y acá también sigue todos esos números. Que se puede escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose. O sea, el 0, 9. Se le coloca con un sombrero. Y listo. Eso indica que se repite. Así también se puede dejar la respuesta.